pareja del hombre que fue detenido ante ayer y les cuento por qué. Resulta que ayer, si no, el jueves a la mañana hubo una estudiante que intentó ser asaltada, recibió una herida con arma blanca a la altura del muslo izquierdo, la zona de Capiatá. Hay circuito cerrado de esa situación. El jueves a la tarde ya fue detenido el supuesto autor que se bajó, que se trataría de Luis Enrique Morales Méndez, de 25 años de edad, con varios antecedentes. La policía llegó a estas dos personas mediante este circuito cerrado que estamos observando. La mujer es la que maneja, el varón, el hombre es el que se baja a atacar a la víctima. A ver, ahí nomás, yo vivía en los dos, pero yo cambié ahí, güey, allá primero. ¿Manejaba al hombre? Sí, exactamente, sí. ¿O por oyoputa y coina? O por oyoputa y estudiante de 18 años. Claro, pero te digo, el varón manejaba inicialmente y en el video se ve que se baja, se sube atrás y la chica es la que después conduce. Sí, exactamente, después, después del inquieto robo a la joven de 18 años de edad. Y anoche fue detenida Judith Dayana Palacios, de 18 años, capturada lógicamente anoche por la policía de la comisaría octava, encabezada por la comisaria principal Rosana Amarilla. Jovencita la chica. Sí, jovencita, exactamente. Ambas personas viven en la zona denominada Cablehuy, que en estos días nada más, esa zona también fue allanada por la policía. Ya se encontraban varias evidencias en ese... Donde fue detenida Ñarroza Cablehuy. Exactamente, Ñarroza Cablehuy. La supuesta mayor distribuidora. La vez pasada, sí, exactamente, sí. Bueno, después, lógicamente, ellos, según la policía, tranquilamente dijeron, sí, fuimos nosotros. Aparentemente, bajo los efectos de alguna estupefaciente droga. Aparentemente, son adictos. Consumidores de cragina, probablemente, esta pareja, ¿verdad? Ni nada de sapiní, pero... Consumidora de cragina, sí, ¿eh? No, ni nada de sapiní. Para ellos, es como si fuera algo normal, nos decía la jefa, ¿verdad? Y le llamó la atención, ¿verdad? Porque, lógico, ellos no dimensionan muchas veces lo que hicieron, al menos, ¿verdad? Porque queda, esa acción queda grabada en circuitos cerrados y se observa muy bien en el momento en que le estaban atrascando a esta estudiante, ¿verdad? Pero, sirve, esa imagen en el circuito cerrado, ¿verdad? Ahí es que vos decís que se cambian el delante. Sí, se cambian. Se cambian ahí. Se cambian ahí, sí. Y después, el varón es el que ataca. La comisaria Rosana Amarilla fue, ya entonces, promovida, porque estaba en otra comisaría más pequeña. Sí, no, ella hace un par de tiempos. Ella estaba como que va en la comisaría 59 central de Toledo Cañada. Y la trajeron allí, guapa. Y de Aina, porque es una comisaría mucho más grande la de Capiata. Sí, le da mayor responsabilidad. Sí, totalmente. Ella había atrapado con su grupo a una banda de asaltadol. ¿Acuerda? Había un tiempo pasajero, ¿acuerda? En un procedimiento simularon ser pasajero, pidieron servicio, ya saltaba, ya agarra, pateaba, ¿acuerda? Sí, sí. Además, ella habitualmente no está en la patrullera, está en un vehículo particular y compañía. Es una estrategia de la policía también, ¿verdad? Así mismo. Y bajan con el uniforme puesto, lógicamente, sí. Sí, sí. Efectivamente. Rosana Amarilla, vamos a escucharla allá, jefa de la comisaría octava de Capiata. Encontrar la motocicleta, buscamos quién era el dueño de la motocicleta. Y fuimos a parar en Cablebú nuevamente y ahí se realizó la aprehensión de este joven que cuenta con varios antecedentes. Él, en conversación con él, le preguntamos de la motocicleta, como él consiguió de dónde quitó, dijo que prestó, que prestó la motocicleta. Y le preguntamos con quién estuvo. Estuvo a bordo de la motocicleta y dio el nombre de la que esta noche fue aprendida. En este caso sería la que manejaba la motocicleta. Ellos realizaron el hecho sobre Ruta 2, las cercanías de la Academia Militar. Y efectivamente, ellos no, sin temor a nada, ellos cuentan cómo realizaron el hecho. Sin problemas, no tienen problemas bajo los efectos de estupefacientes. ¿Y los del hechos también? Y prácticamente ellos son adictos. Ellos son adictos de ese lugar que fue allanado hace pocos días. Y nadie puede declarar en su contra, ¿verdad? Pero ellos, para ellos una cosa así que sin sentido, una cosa así que ellos no ven la gravedad de la situación.